Así es, os dieron el titulo, calificando autos de seguidores mundial parte 6 Y pues si amigos, si no sabían de esta hermosa sección porque son nuevos en el canal, pues si, voy a calificar autos de seguidores pero no crean que todos No amigos, no crean que voy a calificar más de 19 carros o más bien 19 carros, no, simplemente yo elijo a una sola persona para que sea el representante de su país En esta sección, ya han pasado muchos países, ha pasado Argentina, ha pasado Colombia, ha pasado España, ha pasado El Salvador, ha pasado, uff, no me acuerdo que otro país, me falta uno Y pues en esta ocasión le toca a México, obviamente si yo hubiera querido, pues yo hubiera sido quien representa a México porque pues yo soy mexicano, entonces yo representaría a México Pero pues lamentablemente no se puede eso, así que pues elegí a una persona al azar, ya que si, lamentablemente si tu no me sigues en mi Instagram y te lo sabe, pues no conoces de esto Subanme en su historia, su mejor carro y etiquetenme y yo elegiré a uno al azar Pues si amigos, fueron muchas historias, fueron más como más, más, más de 100 personas y solamente una persona fue la elegida Y en esa persona fue un mexicano Entonces pues si, vamos a ver si el mexicano que va a estar representando México, pues este, pues ahora si que nos va a representar bien o no Pero antes de continuar bien al 100% con este video amigos, le quiero enviar un pequeño saludito a el buen Ema CPM Muchas gracias Ema por hacerte miembro o miembra de este canal, creo que eres, eres hombre porque ya hemos hablado por Instagram si no me equivoco Así que muchas gracias por hacerte miembro del canal, te recuerdo que me mandes mensaje a mi Instagram para que te tome en cuenta en alguno de mis videos Y pues recuerda que ya al momento de comentar los videos de mi canal, obviamente pues, ya me sacó del juego, disculpenme Pues, este, ¿qué iba a decir? Emojis personalizados que solamente tú y todos los miembros del canal pueden usar Así que ya sabes que hacer y gracias por hacerte miembro Pues bien amigos, si me llega a sacar de la sala, pues una disculpa, ahorita intenté hacer sala Y la verdad he tenido un bug, un bug desde hace ya tiempo, la verdad Este, ya no sé si sea mi internet, ya no sé si sea el juego Pero me sacó, está bien, volví a hacer sala y me decía Tu habitación está llena Y yo así de, wey, pero yo estoy haciendo la sala, ¿me entiendes? Bueno, pero pues ni modo, tuvo que hacer la sala el buen Mike Ya que sí, él va a ser el que va a estar representando a México Lo repito, me hubiera gustado a mí representar a mi país Pero pues no puedo porque pues es mi sección, obviamente Así que ni modo 350Z, no te preocupes, aún así tú siempre has representado a México A tú la sabes Pero pues sí, aquí está el que va a estar representando a México Y pues viene en un bonito Nissan GT-R Que a la vista yo lo veo y digo, está bonito, está nice Lo único que sí le quitaría serían los LEDs esos rojos Que están ahí abajitos, se los quitaría definitivamente Pero vean, este va a ser el que va a estar representando A nuestro bonito país Obviamente como todos, todos, todos los capítulos Siempre empiezo desde enfrente Le doy calificación de cómo se ve de frente Le doy calificación de cómo se ve de al lado Le doy calificación de cómo se ve del otro lado Le doy calificación de cómo se ve de arriba Le doy calificación de cómo se ve de atrás Nice Para empezar, de la parte de enfrente Sinceramente ya lo dije Le quitaría lo que es esos ledsitos rojos Yo se los quitaría definitivamente Y también le arreglaría lo que es la fibra de carbono Ya que siento que no quedó muy bien, ¿me entienden? La placa le queda bastante, bastante bien Dice japonés, tuneado en México Club del Tax GTR La placa está bien, está bien La placa se la va a dejar aceptable, aceptable, aceptable Pero lo único que sí le cambiaría, lo repito Leds y la fibra de carbono Vemos por arriba que también tiene GTR Eso también se lo quitaría definitivamente O se lo dejaría Pero lo haría un poquito más discreto Un poquito más chiquitito, ¿me entienden? Vemos que tiene un bonito spoiler Un bonito white body en la parte de enfrente Que vean qué bonito se ve O sea, vean, esto sí me gustó Eso sí me gustó Nice, nice, nice Así que van empates 2 a 2 Dos cosas que no me gustan Y dos cosas que me gustan Que será la placa Y el spoiler Y esta cosita que no sé ni para qué sirva Así que de enfrente Le voy a dar una calificación De 7.5 Ya que las modificaciones que no me gustan Son las que más se notan, ¿ok? No porque sea mi país No porque sea mi país ¿Me entienden? No voy a tener compasión Yo voy a ser igual que Como lo he sido con todos Así que ahora vamos con la parte de al lado Que lo repito Como ustedes saben Para estar en algún capítulo de esta sección Deben de poner Ahora sí que la bandera de su país O algún diseño de la bandera de su país Y de al lado me encanta Oye, ahorita O sea, yo vi la cabezota de ese güey ¿Por qué? ¿Quién lo regañó, güey? Vean qué precioso se ve De la parte de al lado Yo creo que de la parte de al lado Le voy a dar un 10 de 10 Definitivamente Porque vean eso O sea, vean esto Ah, qué precioso Aparte No está achaparrado Así como el mío Vean, o sea El mío así está Hasta el solo Que se está comiendo Prácticamente la llanta Vean Pero este Está achaparrado A tal modo De que se pueda manejar En cambio el mío Yo ya no paso por ninguna banqueta O sea, yo quiero pasar Alguna banqueta Y me Ahora sí que Raspo O me quedo atorado O lo tengo que pasar de lado En cambio El GTR este Está achaparrado A tal modo Que pueda pasar Por cualquier lado O sea Uf, me encanta Esos rines Nunca se los había visto Se los juro por mi vida Que nunca se los había visto A un GTR Y se ve Increíble De verdad Se ve hermoso Vean esto Sí hermano Sí, 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 sí Aparte ahorita acabo de ver Y tiene el alerón correcto Vean Ah, está precioso Sí, 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 sí De la parte lateral Le doy un 10 de 10 No tiene mucho Pero lo que tiene Uf Solamente tiene lo que es Esos como Puntitos Que es del weight body Los rines La bandera de México Y la calca De Club Deltax Que no puede faltar Y tiene también Lo que son Los calipers Color amarillos Que hacen que también Resalte bastante bien Esos rines O sea Vean que precioso está Increíble Dice ese güey Suscríbanse Para que Deltax De aquel lado Vemos que tiene Exactamente lo mismo Pero en vez de tener La calca de Club Deltax Tiene la de Toyota Tires O Toyota Tires No sé cómo se dice La verdad Creo que es la de las llantas ¿No? Pero ahorita que recuerdo A la calca de Club Deltax Le faltó la calaquita Bro Pero está bien Te la voy a dejar Porque quedó bien Quedó bien Quedó bien Pero pues de los lados No hay mucho que calificar Yo solamente diré 10 de 10 Literal 10 de 10 De los lados Aparte vean cómo se ve Ese trasero Todavía vean Vean eso güey Y eso que todavía No lo vemos 10 de 10 De la parte de al lado 7.5 de la parte de enfrente Y vamos a ver La parte de arriba La parte de arriba No tiene exactamente nada De hecho nos damos cuenta Que su color Es un color como Negro Como con perlita azul Con verde Es como color mosca ¿Me entienden? Está muy bien el color La verdad Un color bastante original Para un GTR Así que muy bien el color También le doy un 10 de 10 Y la parte de arriba Lo repito De hecho tiene como Que un detallito ahí ¿No? Tiene como una calca negra Aquí vean Si se nota el cambio de color Así que de parte de arriba Sinceramente Le voy a dar Un 5 Reprobado Pero a ver Veamos la parte de atrás Es hora de ver Lo que más quería ver Que es el trasero Uff A ver A ver A ver Y vamos bien Y vamos bien O sea Porque yo dije No así La adherencia O sea Vean cómo se ve O sea Simplemente vean esto Y la parte de atrás Está un poquito decepcionante Para mi Para mi punto de vista Para empezar Le quitaría El GTRs Y el CPM O no Le dejaría El Toyo Pero le quitaría El del CPM O sea Nada más le dejaría El Toyo ¿Me entienden? Porque se ve Nada más como que La calquita ahí atrás El CPM Le quita vista El corazón También no No me agrada mucho Como se ve Así que discúlpame Y pues la placa Pues sí Obviamente se ve bien El alerón El alerón Es de las cosas Que más me gusta De este auto Porque es un alerón Un alerón chiquito Que no se nota mucho Está bastante perfecto Al alerón Y al trasero Le doy un 10 de 10 Pero Gracias a esas calcas Que no me gustaron Que fue la del corazón Y la del CPM Te quitaré 4 puntos Así que la parte de atrás Tienes una calificación De 6 Uff bro Íbamos tan bien Íbamos tan bien Pero gracias a tu corazón Y al CPM Uff Le quitó bastantes puntos Así que Mike Es hora De que te diga La calificación De tu auto Está muy bonito Está muy bonito El GTR Esos rines Neta que le dan Una vista increíble Esas calcas Esas calcas laterales También Pero Mike La calificación De tu auto Es 8.0 A pesar de los defectos Que tiene tu auto La verdad Es un auto Que está bastante bien En cuestión de suspensión En cuestión de rines En cuestión de calcas laterales En cuestión de white body Está perfecto En cuestión de color de calipers La verdad Es un Es una cosa Bastante bien Lo único Y por qué le puse un 8 Si le pusiste 8 Porque Si le dijiste Que es tan feo Hasta les calca Tantas 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 Porque a pesar O sea Porque si él le quitara Las calcas Por ejemplo La del CPM El corazón Le arreglara La fibra de carbono La alineara El GTR Le quitaría Esos ledsitos El auto Sería un 10 de 10 Porque se vería perfecto Simplemente Esas son las únicas Cosas que hacen Que se va mal Y la verdad No es como que Están muy difíciles De quitar ¿Me entienden? Así que sí A tu auto Mike Le doy una calificación De 8 Porque la verdad Está bastante precioso Los detallitos Que más me importan A mí Que todos ustedes Lo saben Que es la fibra de carbono Los rines El achaparrado El color de calipers El alerón Más que nada Y Pues ahora sí que El white body I could show you How to just be Dying ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.